Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo agregar amigos en CS2. Es bastante fácil y sencillo, así que sin más dilación, empecemos. En primer lugar, si has jugado algunos juegos competitivos aquí, deberías ver a tus compañeros de equipo recientes aquí y luego simplemente puedes presionar en la persona y enviar una solicitud de amistad, como puedes ver aquí. Si la persona quiere, puede aceptar tu solicitud de amistad. Y si quieres enviar una solicitud a un amigo en particular, lo que debes hacer es presionar Shift y Tab si tienes la superposición de Steam activada o en Steam. Simplemente ve a la pestaña de amigos aquí y luego. Para agregar amigos en CS2, es fácil. Si la persona quiere, puede aceptar tu solicitud de amistad. Si deseas enviar una solicitud a un amigo en particular, presiona Shift y Tab o B a la pestaña de amigos en Steam. Pídele a tu amigo que te envíe el código de amigo y pégalo en la solicitud. Agregarás a tus amigos después de que acepten tu solicitud. Si te ayudé, por favor presiona Me Gusta y suscríbete. Cuídate, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!